Buenos días Palomilla, bienvenidos a mi canal Namás Ranchero, yo soy Javier, un ranchero en Alaska. En esta avenimos, siempre nos vamos a Valdez, vamos a Subur, Alaska. Acabamos de pasar un lugar que se llama Beluga Point, aquí entra y sale el agua dos veces al día, millones de galones de agua. Llegamos al puerto, está haciendo un frillazo, vamos a aquel que está atrás de la baronesa, ella es la baronesa. Este es un pesquero de salmón, aquellos son recolectores. Está haciendo frillazo, está haciendo aire. Vale pues Palomilla, ya llegamos, aquí estamos en Subur, Alaska, es el puerto de la ciudad. Este es un barco que se dedica al capitán, que es mi patrona por unos días. Estamos en el que sigue y estamos amarrados al que sigue. Para llegar aquí tenemos que brincar todos los barcos. ¡Suscríbete al canal! 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 Vengo por unas botas, el Summer Night, es el tercer día, que estoy aquí y es el tercer día lloviendo. y si, está frío y si, está helado y si, está mojada el agua, y ya como nos toque así le damos vamos para arriba pues, vamos para el barco Palomilla, este es el barco en el que trabajo bienvenidos al Summer Night aquí es donde vamos a pasar dos meses y medio mínimo de la temporada ese es un calentón es a combustible diésel caja de herramienta dos congeladores que nos llevamos llenos, la cocina donde su servidor prepara los deleites filtros de agua para tomar horno, horno microondas, cafetera como al eléctrico el refri este es el baño está mucho más grande y cómodo que en el barco que me estoy llevando ahorita esta es la taza del baño tiene un mecanismo aquí se le abre para que caiga el agua en la taza y se le aplasta a este botón para que muela todo lo que está ahí y se va allá por las tuberías al mar y esta es la duya si, está más grande que la de las casas de Infonavit este es el bunker de mi compa Ismael alguna vez de algún chalán si es que quieren este y si no ese pero este ya lo ocupamos para cosas así que le va a tocar este si viene otro y este es donde yo me quedo ahorita voy a buscar mis cosas aquí tengo las botas guardamos también filtros abajo y todo el rollo estas repisas yo me las aventé ah miren aquí está mi stand que buen rollo aquí tengo ropa que dejé la temporada pasada y les voy a enseñar rapidito la cabina porque yo ando trabajando no vengo de tu lista esta es la cabina del capitán se ponen todas las computadoras sonares etc ya para empezar la temporada y pues la habitación del capitán que no me voy a meter porque no tengo asuntos ahí radio y todo el rollo sale hasta aquí vamos a poner unas gotas y ya se veis enviando al rato les muestro más voy a aprovechar y me voy a cambiar de ropa de trabajo porque este se supone que lo uso para salir nada más que como he andado ocupado no tuve chance de quitármelo y no lo quiero hacer pedazos entonces me voy a poner uno de trabajo sale aquí dejo ropa Ismael también dejó ropa no estoy seguro pero como yo ya sabía y estaba seguro que iba a volver esta temporada es ropa de trabajo y pues para qué voy a estar pagando mi parte en el aeropuerto por ropa de trabajo que puedo comprar allá en una segunda en el cinti sobre ese día chequense plebada no es un frío insoportable pero traigo un almaya de trabajo bueno que le llevo el pantalón para arriba un par de calcetines largos y unos calcetines térmicos encima traigo mi playera de pesaje traigo una manga larga y traigo una camisa de cuadro manga larga y el suéter que va a faltar a la boca el suéter y el borde no he checado yo como va a estar el clima todos estos días pero no siempre es igual como ya les he comentado a mis conocidos había super troleados que no todos los días no todos los días y no toda la temporada está así de vídeo cuando nos vamos a ir ya acercándose a septiembre ya empieza otra vez rápida de viento un poquito de frío es una frecuencia que llueva y cuando volvemos aquí al puerto las montañas nos toca a veces verlas así de nevada de nevada como está ahorita porque ya de vez en cuando empieza a nevar y ya para empezar la temporada de todo en invierno y pues ya se pone el frío otra vez entonces como tal a mi no me toca el tiempo de frío no me toca el frío extremo 39, 40, 50 grados 4, 0 no vamos a ver esas temperaturas mi compañero Ismael dice que estaría chido y emocionante alguna vez venir en esas temporadas a mi no se me hace nada gracioso no me llama la atención no gracias pa si usted está viendo este video y ha andado por acá y ha tocado esa experiencia comentenme por ahí o mándenme un videito de como le pasó esta temporada de viviendo usted por acá y con mucho gusto lo subimos a mi canal mientras tanto estamos haciendo esto a esto venimos venimos para quedarnos tenemos corta forma y hay que darle ánimo si acá en palomilla este es uno de los tanques donde se guarda el pescado es donde lo guardamos mientras le llevamos a la procesadora voy a poner este tubo va a ser de succión va a ir aquí conectado a ese un 90 grados adentro de él con un tubo de 3 pulgadas que lo voy a tornillar aquí y ahí y allá con un 90 grados que va a sacar de metal ahí está un poquito más hondo de medio metro por eso nos pusimos contra el agua ¿cómo se camina ahí? con cuidado con mucho cuidado ya quedó plebes ya puse la medida ese ya por aquel lado ya tiene un hoyo de 90 grados con un pedazo de tubo incrustado al que le vamos a poner este para ponerlo así pero antes vamos a llenar este tubo de hoyos para que el agua como es de succión para que se llene de volada que acá es la más agua posible no sé de cómo voy haciendo el trabajo porque no puedo andar con el stand para arriba y para abajo porque no vengo a eso vengo a trabajar y estoy grabando cuando hay chancita ya que quede terminado les muestro ahí voy a hacer unos hoyos otros hoyos ahí para poder amarrar ese tubo que quede fijo y ponerle la otra parte de las abrazaderas al tubo para que quede firme todo el cáncer hasta ahí vamos bien así que dos ya baladas me quedo el tubo para que salga duré una hora haciendo ese hoyo si no es que un poquito más y no lo dejé regreso como yo quería pero se hace lo que se puede en el otro aquí el otro tubo y me quedo el otro lado en el otro 90 y me quedo el otro para las abrazaderas ahorita ya no más toca hacer la limpieza y voy a usar unos tornillos para que los coplen estos no van a ir con pegamento van a ir con una atornilladura que unos tornillos que son anti oxidantes no se oxidan son de ser inoxidable entonces ya nada más una recogida aquí de las piezas grandes un montón de práctico una barriguita y a ver si sigue también